Yo, patito, por favor revive, yo te estaba dando tu comida, yo me te estaba metiendo al corazón porque no daba razón, no daba más tu agua, yo estaba dibujando, patito, por favor revive, por favor, no mueras, pasito, yo te estaba cuidando mucho, por favor, patito, por favor, yo siento que el patito reviva, tu risa, no siento, patito, debes estar echándote de espalda para que no te mueras, patito, por favor revive, patito, no me mueras, cuéntame cómo fueron las cosas.